Nos vemos en un nuevo video para el final, yo soy idioma brochi de hecho Hoy os voy a enseñar mi nueva tele, primero os voy a enseñar Para jugar a Fortnite, primero os voy a enseñar la tele que yo tenía antes Vais a flipar con la cacota A mi me ha gustado jugar en esa tele Hola mami que tal Mira, era esta, era esta tele Y ahora os voy a enseñar la nueva tele chicos Vais a flipar locurote Vais a flipar locurote 3, 2, 1 Es gigante Si la ves en persona es gigante 55 pulgadas para mi sonido Adiós